Buenas noches, les saludamos con gusto Jorgina Gagiola y Raúl Sánchez Carrillo. Bueno, ustedes se dan cuenta, la gente quiere causar problemas y se los causa también al gobierno, pero quienes lo hacen no están esperando mucho tiempo por la respuesta. Por ejemplo, ayer que estuvo el primer mandatario en la Macuspana, su tierra natal, le salió al paso a algunos de los que quieren apoderarse del sindicato petrolero. Les dijo que son de 20 a 30 que quieren a ese sindicato para apoderarse de las plazas y venderlas, pero esto se acabó, les dijo. Ya no va a haber más venta de plazas. Y luego, en los altos mandos, también está poniendo orden o ya empezó a modificar su gabinete. En la Secretaría de la Defensa Nacional hizo dos cambios importantes, Raúl. Efectivamente, el presidente de México dio instrucciones vía secretario de la Defensa para que fueran removidos por retiro ya el que era oficial mayor y además otro elemento importante dentro de lo que la estructura militar tiene. Le quiero decir a usted que el general André George Fouillon es el nuevo subsecretario de la Defensa y sustituye también a Agustín Radilla a oficial mayor en lugar de David Córdoba Campos. Esto también tiene que ver con dos cambios importantes toda vez que en el 2019 hubo 20 generales que se fueron a retiro, Félix. Jorge Gina, dijo el primer mandatario que hay quienes solamente están pensando en la grilla y en la politiquería y que a eso se debe que sus asuntos, los asuntos del gobierno no estén trascendiendo o no se conozcan como debe de ser. Así es, ayer en Macuspana el presidente de la república habló de que hay gente que solamente se dedica a la politiquería y a la grilla y dijo que la mentira es el demonio, es reaccionaria y conservadora y que la verdad es revolucionaria. La verdad es revolucionaria, Raúl, ¿cómo ves? Bien, y además de esta manera el presidente se enfrentó a una multitud que abuchaban al gobernador de Tabasco y al presidente municipal y ahí les dijo con toda claridad, van a seguir gritando, sí, no hablo, les dijo. Y también les dijo que a la autoridad se le respeta y que la verdad, como lo dices tú, Raúl, es revolucionaria, es de respeto. Bueno, el señor presidente está fijando líneas de conducta y seguramente va a seguir por ese camino hasta que termine su gobierno porque no vemos, Georgina, que parezca dispuesto a dejar, a permitir que haya quienes empiezan, como él lo dice, a hacer grillas y politiquería y estar dando lata cada rato. Claro, porque el sindicato petrolero pues es muy importante en términos de intereses y de una presunta corrupción que es justamente lo que el gobierno federal siempre ha defendido que lo va a combatir. Y para todo esto se requiere confianza, se requiere que haya la confianza entre el gobierno, nosotros los gobernados, los empresarios sobre todo y que haya una armonía. Según algunos, esto todavía no sucede en este gobierno, pero el gobierno se empeña en que se recupere esa disciplina porque, como ustedes recordarán, el año pasado fue aprobada en el Congreso de la Unión una ley de confianza ciudadana. Y fue evidente por qué se hizo, precisamente para atraer el buen sentir de los ciudadanos y para abrir cauces, para abrir oportunidades a los empresarios y para que puedan los empresarios hacer sus inversiones grandes o del tamaño que sean, pero que ya se hagan porque son muy importantes, Raúl. Como lo dijera el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, en el sentido de que si no hay confianza, ninguno, textualmente señaló, de los preciosos objetivos de la Cuarta Transformación se puede lograr. Pues yo creo que es una buena noticia que el gobierno federal acepte que no hay mucha confianza en la relación entre el sector privado y el gobierno y, por tanto, esta ley y, por tanto, nos preocupan sí las declaraciones de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial en ese sentido, pero el gobierno parece haberse dado cuenta y está actuando a favor de que los empresarios y la ciudadanía en general vuelvan a tener confianza en el gobierno. Por el año que nosotros llevamos en el periodismo, en la política, hemos aprendido que la confianza se gana con el trato directo de las personas en general y el gobierno, con el gobierno y los empresarios y los funcionarios públicos de todos los niveles. La confianza es un don, es una filosofía humana que da lugar a que todos nos llevemos bien y nos tratemos bien, pero está, desde luego, la confianza. Sin ella no es posible hacer proyectos y, sobre todo, mantenerlos en armonía entre todos los ciudadanos. Por eso fue, supongo, que fue aprobada la ley de la confianza ciudadana, pero todavía no llega a los lugares, a los índices en que debe suceder. ¿Por qué? ¿Por qué ha habido tanta desconfianza en los últimos meses? Tú lo has advertido, Raúl. Fíjate que hay ahí, no hay un factor identificado como tal, pero lo cierto es que las grandes noticias en relación a anuncios de inversión el año pasado, ochocientos y tantos mil millones, y en este año, después de una reunión muy cordial con el presidente, una cantidad extraordinaria, en ninguno de los casos se ve que esa inversión llegue. Y si esa inversión no llega, pues no hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay creación de empleos. Aparentemente, los empresarios tienen confianza plena en el gobierno actual. Solamente hemos advertido dos grupos, el del Consejo Coordinador Empresarial y el de la Coparmex, que de vez en cuando disienten como que le hacen reclamos al gobierno de la República porque, pues no sé, porque no hay inversiones o porque a lo mejor ellos lo que quieren es más apertura, más facilidades para que puedan meter sus capitales. ¿O cómo piensas tú esto? Sí, lo que han declarado, que son declaraciones lamentables, es que no ha habido la suficiente movilidad en las empresas, pequeñas y medianas empresas, justo por esta desconfianza que le tienen. Pero sobre todo se quejan de cambio de planes, de cambio de, por ejemplo, en el tema de Pemex, que ya no hay rondas en las que ya no pueden participar, en que los cambios de los requisitos para participar, etcétera, no se sienten a gusto, no les da confianza. Tantos cambios de opinión a la hora de invitarlos a invertir. O a lo mejor lo que se requieren son realmente modificaciones en el gabinete presidencial. A la fecha seguimos escuchando, pero verdaderas críticas al secretario de Comunicaciones y Transportes, porque, no se olvida, él fue quien propuso inicialmente que fuese desaparecido el Aeropuerto Internacional del Lago de Texcoco. Y los empresarios no lo han olvidado. No solamente por los capitales que hayan perdido, sino porque después de eso ya no contemplaron mejores opciones, Raúl. Y aparte de todo hay un factor que está a nivel nacional que se llama seguridad. En ese sentido, los empresarios y la población en general no sentimos que haya una seguridad que avance sólidamente. Ya lo vino a decir a nuestro país, el nuevo embajador de Estados Unidos en México. Manifestó que sin la seguridad no puede haber crecimiento económico. Fíjense quién lo dice, el representante de los Estados Unidos. Y sabe por qué lo dice. Porque en su país, precisamente el más poderoso económicamente en estos momentos, tiene que haber precisamente mucha seguridad. Porque ellos lo han vivido. Han vivido dos guerras, han sufrido muchos conflictos. Y saben que sin la seguridad y sin la confianza de una nación, no hay nada, Jorgina. Así es, porque el 80% de la fuerza económica en el país la llevan a cabo los empresarios. Y sin esa fuerza, pues no, el círculo económico no se cumple. Y como dice Raúl, pues mucho menos crecimiento. Pero no va a haber combate a la pobreza, no va a haber combate a la inseguridad, etc. Es muy común escuchar entre los empresarios que el dinero es miedoso. Que el dinero oye cuando sus dueños no tienen la confianza ni la seguridad para manejarlo en los lugares adecuados. Bueno, pues tal parece que esto está sucediendo aquí entre nosotros. Y por si fuera poco, la aparición del coronavirus o COVID-19 viene también a ser un factor que impacta bolsas de valores de Europa, incluso de México, en tres semanas. O sea, por si todavía nos faltara algo, ya lo tenemos todo. Así es, esperamos que sobre todo no se lleven muchas vidas y que el gobierno esté preparado para enfrentar esta nueva pandemia. Sin alarma, perdón, porque también es un riesgo. No hay que tener una alarma generalizada de comprar geles para manos, cubrebocas. Todo debe de tener, y ya es tiempo de aprender, a que como viene el problema, irlo administrando. La autoridad en su momento, pero la responsabilidad de los ciudadanos. Hay que atender las recomendaciones que nos den las autoridades para mantenernos en buen nivel. Y ahora sí ya nos vamos porque se nos fue el tiempo. Muy buenas noches tengan ustedes y que la pasen bien.